Jess, ya que estarás ocupada cantando una canción tan importante, puedes querer una directora experimentada. Ay, gracias, sí, pero yo no voy a cantar la canción, así que podré dirigir. No insistas. Yo canto, tú diriges. En realidad, quiero que Diana cante. Es un honor que me confíes este esfuerzo tan crítico. Es un verdadero privilegio que me otorgues este... ¿Cantarás o no? Pero claro. Aunque para ser justa, debo confesar que nunca he cantado antes. Diana, confío en que cantarás como haces todo lo demás. ¡Excelente! ¿Alguien dijo dueto? Oliver cantará la otra parte, sí. ¡Oh!